...mucho, mucho tiempo al atardecer de un día siniestro. Estoy... muy triste. A pesar de que pronto llegará la noche oscura, esta pequeña camina solitaria. ¿A dónde se dirigirá? La noche llegó. Parecía que algo iba a salir de pronto entre la niebla. Existía un ambiente tétrico. Él es el malvado Gombe. Gombe tiene fama de ser muy malo. ¿Qué? No hay viento y parece que se va a apagar. No se apagó. ¡Qué suerte! ¿Quién anda ahí? Pero si eres solo una niña. Me asustaste. Nunca te había visto antes. Dime, ¿tú no eres de este pueblo? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Contesta. Respóndeme. No te quedes callada. ¿Qué querías escuchar mi voz? No, no te acerques. Pues ahora le escuchas. Vete de aquí. Desaparece. ¡Desaparece! ¡Cállate! ¿Por qué no desapareces? Odio a las personas malvadas. Odio a las personas malvadas. ¡Los odio! ¡Eres un fantasma! ¡Ayúdenme! Estoy muy triste. La noche siguiente también era una noche tenebrosa. Él es Gozuque, el hermano menor de Gombe. Gozuque tiene fama de ser un avaro. Me daría mucho gusto encontrar dinero por aquí. ¿Qué? ¿Qué? Oh, no hay viento. Pero parece que va a apagarse. Oh, 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 oh. Oh, se apagó. Oh, ¿quién? ¿Quién eres? ¿Ah? Oh, solo eres una niña. Nunca te había visto antes. ¿Estás perdida? Ah, claro. Llevaré a esta niña hasta su casa y podré obtener una recompensa. Sí, buena idea. Dime, ¿sabes dónde está tu casa? Niña. Si no sabes dónde vives, no obtendré recompensa. ¡No recibiré nada! No, no te quedes callada. Dime algo, dime algo. Lo que más querías era escuchar mi voz. No, 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 no te me haces. Vete, vete, desaparece, vete de aquí. Fuera, fuera, fuera. ¡Cállate! ¿Por qué no desapareces? ¡Odio a las personas amadas! ¡Ay, no te serás un fantasma! ¡Ayúdenme, auxilio! ¡Ayúdenme! Estoy muy triste. ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Sí? Dicen que el otro día Gozuque y Gombe vieron a un fantasma. Hachiro vivía tranquilamente con su abuela, pero esta casa no les pertenecía. Gozuque se las alquilaba. Hachiro, ¿has imaginado qué haremos si alguien los escucha? ¡Yo los escuché! Yo también los escuché. No lo olviden, esta casa se las alquilo yo. Y esa maravillosa huerta se las alquilo yo. ¡Sí! Dice que es una huerta maravillosa. Esto no es una huerta. Pero, pero ahora no podemos dejar de trabajar. Convertiremos esto en una estupenda huerta. Esta noche también es una noche tenebrosa. Tengo hambre. Ya casi está lista la patata. Pero solo hay una. ¡Oh! ¡Cómela tú! La partiremos a la mitad. ¿Te parece? ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Oh! Aún no está lista. ¡Qué lástima! ¡Ah! Parece como si la flama se apagara. ¡Qué extraño! ¡Qué miedo! ¡Viva! ¡Ya se prendió!